mire usted una pregunta y usted porque no le gusta salir en cámara casi pues ya escondiendo pero nosotros bien le gusta vernos va pero usted no le gusta porque le da pena la niña porque usted como ya usted y usted y usted clara clara a lara con él en todos son familia mi papá usted lara o su esposo no emily 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 o emily emily así como la emily y usted dijo amy emily 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 cuál es su segundo nombre y porque no le puso marisol a ella cuántas hijas tiene niñas sólo ya dos y un ejemplo es cómo lo cómo haces eso para es pensando porque ella quiere yo creo que dice que cuando como cuatro bichitos yo junto entonces usted lara o su esposo el papá de ella el papá de ella ok entonces porque quieren ir cuenten entonces usted es la que quiere usted quiere ir si quiere ir a pues no son gemelas porque las gemelas piensan igual vamos a ver pero 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 quién es más fan de ustedes dos de la plaga después ya al mismo tiempo las dos pero si tiene la misma voz tiene algunas cosas en común por ejemplo si le duele a ella la panza le duele la panza a usted si a usted le gusta a alguien a usted le gusta al mismo pero si pero si anduvieran peinada iguales y se parecen más y que si aparece si se parecen más si se parecen más y que le ha parecido que si solo sonriendo pagan las dos yo siento que cada quien tiene su estilo fíjate no se visten iguales por ejemplo ella se viste como más fácil ella nació primero que ella en qué se sabe eso yo sé eso yo lo puedo ver wow que mayor es un par de minutos un par de minutos pero cuando llegamos a ella se enferma como que al día siguiente ya me enfermo yo así bien seguido jajaja 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 a la esposa de nano piense que yo exactamente estaba pensando lo mismo pero para mí que me parece más ella es que nano vos no conociste a la jenny cuando estaba dicha no pero para mí me parece más ella también la risa de ella es igual que la de la hermana de franklin la de mi hermana ah 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 jajaja jajaja mañana tengo que ir a comprar cosas para la cena navideña mañana de que día es no es que vendo en mi casa de helados helados y tengo que comprar cosas para para seguir haciendo jajaja vende helados vende helados y adonde vive en soy open jajaja 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 y jajaja jaja jajaja y jajaja jajaja y no es que vaya la colonia y la palma y todo eso sí porque ahí crecí pero nací cuando vivíamos en el matazano creo yo que se llamaba y luego cuando cuando yo nací en el 2002 va entonces cuando estaba pequeño nos venimos cuando tenía un año o año y medio nos venimos a vivir las delicias por un tiempo aquí viví en las delicias y en la casa de la lidia hay un debido la línea ahora y después nos fuimos para san marcos también vivimos en san marco como dos años y después ya nos fuimos a las delitos igual a las palmas y ahí nos quedamos es que en el tiempo ahora es cuando 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 no tiene en casa propia tiene tocan de posada prácticamente entonces así andaban mis papás que andaban de posada en una casa y vaya a jaja entonces va a quedar verdad una bañadita vaya ya fue el otro muchacho me lo dejo lo siento mucho también es él se quiere quedar así a punto de decir que si usted le dice que vamos a hacer reto lo voy a decir vaya con eso de queda eran cuatro papas que ya no tiene lo mismo gusto con su hermana vaya y y y y y y la deis y la persona la persona la persona entonces aprovechemos para hablar un poco de la ayuda que acaba de terminar qué le pareció a usted mel y siempre que vengo con ustedes nos vamos a encantar porque eso es siempre se organizan bastante bien y bueno todos nos gusta nos sentimos como en casa como en familia como siempre los admiro porque todos tienen bien organizados son yo digo que son como unas maquinitas para que verdad que verdad que no no parecemos tan serio pero cuando toca de agarrar seriedad como que agarramos un poquito de seriedad verdad porque sólo estamos bayuncadas pero normalmente estuviera así como más así porque ahí está sí ya sé pero normalmente estaría por ahí un poquito más ajá ajá hasta yo mente bien profesional ordenando los en fila al igual va a saber huevo nada pero pero ayuda en augusta mira para la próxima la verdad la verdad la verdad mira raro porque sólo con el bolsón no lo dejó no lo bajó el sábado también el día de la premier con el bolsón se bajó en la cabina en la cabina cierto estaba atendida y haciendo la víctima con la mochila encima agradecerle a dios que hizo una gran obra en un milagro porque no de que estaba en un momento estaba tirada y enferma muriéndose y de repente ya andaba abuela como que nada no es que no es la consulta que usted necesita usted necesita un raspado ya y que le quiten eso exacto norma lo necesita y tiene que hacerlo usted y armando necesitan eso los dos vaya entonces hablemos un poco de lo que fue la ayuda vaya este quiero ver que faltó actualizar en lo que veníamos a vaya que llegó un señor por ahí de los de la comunidad y me dijo que él tenía problemas de salud y que si le podía regalar algo de ello porque no se acercó cuando estábamos en vídeo y me dijo que me da pena me dijo porque la enfermedad mía no es para que la sepan otra persona me dijo entonces me dio pena porque había mucha gente y que pues sí que son de acá medio entonces y tenía razón para el problema que tiene pues algo como que nada de hombre va entonces le di del mismo dinero le di 60 dólares para 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 la medicina que él ocupa necesita porque algún día dije todos estos hombres tal vez van a tener el mismo problema y pasiva hoy mañana 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 hoy por hoy por ti hoy por ti mañana por los hombres no es que apareció el examen pero no vaya y otra cosa que venía a que venía a que venían que más adonda le puso la parte y le pregunté cuánto iba a ser por los viajes cuántos viajes el en el picadel donde 182 creo yo que fue no creo que fue es que es que es que de apaga no más es que el pica estaba del porque no lo cargaron no sé que como éste porque yo me llamo por dónde después yo creo que he hecho dos con la venida de ahorita creo yo si no me equivoco va pero algo al vale